Música En claridad, venga ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, mata sombras, dame luz Nuestrando libertad, para no soñarla más No llenó, nunca más, que vuelva a su esclavitud Ja, ja, que vuelva a su esclavitud En claridad, quédate, que no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar Su figura, su voz, para la noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva a su esclavitud Ja, ja, que vuelva a su esclavitud Si, 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 si Venga ya, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuelva ya, en soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Si necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio Tomás, regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la ciudad Va a caminar y vivir como entonces Como fui, calidad, quédate esta noche Sobre mi, calidad, plenitud No olvides su esclavitud Ja, 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 no olvides su esclavitud Es claridad, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuelva ya, en soñar me va a matar Basta ya, de esperar, de la misma forma Si necesito un luz, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la peluca llega el cielo Llega a quebrarme la razón El día es solo soledad y silencio No más, regresa a claridad Te olvides su esclavitud Ven, ven, ven Te olvides su esclavitud Ven, ven Te olvides su esclavitud Ven, ven, ven Te olvides su esclavitud Ven, ven Te olvides su esclavitud Ven, 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 ven, ven Te olvides su esclavitud Gracias por ver el video.